amigos buenos días cómo están ustedes por allá yo estoy muy bien aquí miren ya un poco desgreñada pero me vine a trabajar amigos vine a trabajar ahora voy a andar solita voy a hacer este departamento ustedes saben que yo me dedico la limpieza de casas para todos mis amigos que antes veían mis recetas de cocina muchas gracias voy a seguir algún día haciendo más recetas de cocina pero ahorita voy a oír ruido soy hermanos ahorita voy a empezar con mi trabajo amigos que voy a limpiar estar está ese departamento desde una recámara así que no me voy a durar tanto pero les quiero enseñar lo que voy a hacer si aquí los voy aquí traigo todas mis cosas que tengo que ocupar para eso este exagere me traje todo el paquete y nada más debe haberme traído un rollito porque acá tengo más entonces bueno tengo todo lo necesario y hasta lo que no necesito en esta traigo todos mis trapos porque prefiero tener muchos que este que no me hagan falta nada miren ahí están todos mis trapos dobladitos dobladitos ahí tengo mi cubeta hoy no traje la que se dobla porque estaba bien grande aquí traigo un banquito traigo aquí un rapiador chiquito un sacudidor citó y aquí tengo más cosas tengo esponjitas más trapitos esponjas tengo todo este departamento amigos está ya lavaron esta es una carpeta nueva por lo tanto no quiero ensuciar nada y no voy a meter mis zapatones aquí me voy a quitar los shoes que traigo acá mira me lo voy a quitar para poder entrar y de aquí que limpiamos me voy a enseñar también todo lo que limpio pero me voy a quitar mis zapatos para poder entrar bien de aquí limpiamos todas las telarañas que encontremos todas las telarañas está un poco oscuro pero está el día está así miren entonces aquí no hay mucha luz en la sala todas las telarañas de toda la casa ven aquí tengo que limpiar las el marco de las puertas tengo que limpiar toda la puerta todo ese piso todos los beige borde aquí para que no tiene pero aquí tiene un poquito miren esos verdes también negros en la esquina tengo que limpiar todo eso los apagadores tengo que limpiar esa cosa que está prendido el gire también a limpiamos todas estas cosas bien esta ventana por dentro y por fuera ahí está miren cuánta tierra tiene esta ventana se limpia por dentro y por fuera no vamos a limpiar esas cosas como se llama las persianas no voy a limpiar persianas porque esas las limpian alguien se las quita y se las lleva y las limpian este profesionalmente no sé quién se las llevará como las limpiarán pero así lo limpia entonces limpiamos todos esos apagadores o sea aquí no hay mucho que limpiar estos hilas y vacuum lo que voy a hacer en la cocina bien tengo que limpiar este piso y para este piso si tengo que meter mis us para estos pisos tengo que limpiar todo el piso y lo voy a hacer a mano porque está bien chiquito y está bien sucio entonces voy a tratar de hacer lo más que pueda a mano y limpiar a todos los gabinetes de arriba miren todos esos gabinetes y híjole se me siguen un traje desgrasa engrasante todos los gabinetes de arriba afuera adentro todas estas cosas miren todas estas veces de aquí se limpian todas esas este lo voy a limpiar yo creo que nada más con murphy el refrigerador lo tengo que mover lo tengo que sacar el refrigerador y hay veces que no me gusta mucho andarlo sacando porque a veces están cortados de abajo y se rompen las los textos laminados pero con cuidado lo tengo que sacar entonces tenemos que sacar este tenemos que limpiar de adentro el refrigerador tengo que limpiar esta de adentro todo de adentro y dejarla trabajando al final obviamente el zinc todo esto limpiarlo todas las superficies esas estas miren como está aquí de negro está bien negro aquí eso voy a tratar de quitárselo aquí ya tienen las parrillas nuevas nada más para las balas y tengo que limpiar el horno que no está feo miren el horno no está tan feo casi no se ve no está tan feo y por aquí voy a empezar por limpiar el horno aquí también limpio todo eso la campana ese no está tan feo tampoco entonces no va a estar tan difícil luego voy a entrar aquí aquí tengo aquí tengo que esperar que está ahí lavado sacudirlo un poquito ahí este es el baño en el baño tengo que hacer ese zinc obviamente la puerta todavía limpia este aquí este aquí este aquí todos esos focos aquí miren todo esto de adentro apagadores estas cosas el toilet todo completito está limpio está limpio miren aquí miren este baño está para ser limpio pero no está tan limpio ahí se ve la mugre este es el shower que voy a hacer no está tan feo ahí está para calores un baseboard listo miren aquí esta es la mugre que voy a limpiar jajaja esto es lo que voy a hacer ahorita y la regadera que me quede bien brillosita esa cosa también se limpia los ando moviendo todos así bien recio ahora no la voy a bajar porque no está tan fea los marcos aquí de las puertas sí todas las puertas todas esas áreas muy importante limpiar estas toda la puerta esa cosa también la voy a limpiar el ventilador pues entonces de este es un cuarto nada más entonces aquí está este y de arriba pues las telarañas y de acá tengo que limpiar la ventana por dentro y por fuera como me voy a meter para afuera no sé ah pero yo creo que puedo sacar esta entonces de aquí voy a limpiarla por dentro y por fuera a ver si puedo sacar esto de aquí se me dice que se puede sacar de aquí ahí y aquí la voy a sacar y esto es lo miren como se ve de ahí que bonito aprovechando que se ve muy bonito para allá miren allá pasa una carretera una calle pasa por allá y se me hace muy bonito este lugar y bueno y bueno pues ahora sí ya les enseñé todo lo que voy a hacer y pues voy a empezar porque esto me va a durar bastante bueno no bastante tiempo pero como ando sola si me va a dar un me va a durar un ratito así es que nos vamos a ver al ratito y les voy a enseñar como quedó cuídense bye amigos creo que no les grabé el antes y el después eso fue horrible horrible pero miren aquí van a ver toda esta área estaba como esto negro, 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 negro y aquí lo estoy tallando más que me tuve que ir miren lo estoy tallando con una piedrita de estas miren esta piedra esto estaba bien feo aquí porque si estoy sola miren esto es lo que me está haciendo que me quede bien limpio esta cosa bueno no va a quedar al 100 bien pero solamente les quería decir como es que me está mangelando ah 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 no quedaron tan al 100 pero estaban bien feos miren aquí ya quedaron más decentes este te quedó más decente pero estaban bastante feos ahorita vino la señora a revisarme y dije que estaba beautiful